¿Qué es el Estado Nacional? Que hace pocos años atrás no tenían muchos argentinos Para ser preciso había 14.000 jubilados y pensionados Hoy hay 45.000, triplicamos los jubilados y pensionados en Varela Realmente estoy muy contento Porque son acciones muy concretas Que nos trae el gobierno nacional Acciones concretas que tienen que ver con cambiar la vida a la gente que representamos No tiene que ver solamente con la alegría que nosotros nos sintamos mejor O tengamos más herramientas para hacer el trabajo Sino que sepamos que estas herramientas son para cambiar la calidad de vida a nuestra gente Para que ellos se sientan mejor La vivienda propia, fortalecer el hogar Fortalecer el valor del trabajo Nadie le regala nada, como decía el chico Yo me anoté, salí sorteado, no conozco a nadie, no fue a dedo Salió y hoy estoy haciendo mi vivienda Y eso genera trabajo, genera actividad económica Hay 106.000 familias que se están haciendo la vivienda a lo largo y a lo ancho de la Argentina Esa tradición y esa cultura, que es la mejor tradición de los argentinos Hoy la estamos recuperando a través del programa Procrear Hay muchos que quieren sembrar desánimo Nosotros tenemos la obligación de contar lo que ocurre Reconocemos todas las cosas que faltan Nadie puede dejar de reconocer las cosas que faltan Nosotros caminamos los barrios humildes Y es mucho más fácil destruir que construir Nosotros optamos y vamos a estar del lado de lo que construyen Y la construcción es ladrillo por ladrillo Y es cimiento por cimiento Y en esa construcción tenemos una líder que es la presidenta de la nación Que entiende que el camino es largo Pero que el camino vale la pena